Amaya, ¿se puede decir que han diseñado la ciudad con carriles por los que no entran los autobuses? Yo creo que sí, que evidentemente sí, es evidente. La calle San Martín ahora mismo también lo mismo, antes también calle San Martín, calle Urbita también lo mismo. La anchura que tenemos para movernos es la mínima, la justa para poder estar allí. Como un coche o como nosotros también nos despistemos un poco, se nos vaya un poco el autobús hacia la izquierda o uno de los coches que va, uno de los usuarios que va por el carril, pegado al carril bus, se despiste y mete un poco el coche, es muy fácil y de hecho ha habido y suele haber colisiones, suele haber golpes y normalmente son de retrovisor.